Es un honor para nosotros que hay en particular. Buenos días y bienvenidos a todos. Le damos las gracias a nuestro embajador que está aquí presente con nosotros para tratar de solucionar y ayudarnos con la problemática que nos ha venido aquejando día a día. Le damos las gracias a mi querido Dios, a mi Presidente de la República, que siempre está pendiente con cada uno de nosotros, de nuestro pueblo, de sacarlo adelante, porque es una lucha que Dios es muy merecedor porque me la tiene prevista, que por fin estamos haciendo valer el trabajo de toda nuestra gente, ya con nuestro Presidente, nuestro embajador y la unificación de todos nosotros para llevar a posibilidad todos los proyectos que teníamos pendientes, que no se nos hubiesen podido cumplir. Ya es tiempo. Estoy muy agradecida de todos ustedes porque tienen la fuerza y el deseo de trabajar en conjunto. Queremos hablar de lo que es una problemática aquí, que es la ganadería. Hoy tenemos por fin el otro visor de nuestro Presidente, que es un gobierno moderno con todo lo que es posible para nuestro país, a nuestro embajador que está aquí, que está en su más disposición para ayudarnos, para que este proyecto hoy sea una realidad de poder nosotros encaminarnos y poner todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para que sea posible todo este proyecto con nuestra materia prima, que es la leche. Queremos que esto derivado de la leche, de la leche, del coco, sea un crecimiento para nuestra provincia, porque de ello depende el manejo que nosotros les demos para así facilitar el crecimiento económico y así nuestros pueblos puedan vivir en una comunidad y una vida mejor. Así podemos engrandecer nuestra economía y nuestro producto interno bruto para así sea una realidad. Salir con todo nuestro esfuerzo adelante. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias.